Colombianos tendrán que volver a solicitar visa para entrar a Reino Unido por abuso de algunos viajeros. La razón sería un aumento en las solicitudes de asilo con documentación fraudulenta. Los colombianos deberán volver a pedir visa para entrar a Reino Unido desde el 24 de diciembre de este año, asegura Roy Barreras, embajador de Colombia en Londres. Este requisito se eliminó el 9 de noviembre de 2022 con el fin de beneficiar a turistas que buscaban permanecer hasta por un periodo de seis meses. El embajador contó para el tiempo que el motivo es el abuso de este permiso de colombianos que solicitaron falsos asilos con documentación fraudulenta. La cultura de atajo nos cuesta a todos. Una minoría de compatriotas, como lo hemos advertido desde hace meses, abuso de la facilidad de viajar sin visa y han perjudicado a la mayoría con la práctica irregular de solicitar falsos asilos con documentaciones falsas que han disparado por miles las solicitudes de esos asilos irregulares en el Reino Unido, explicó Barreras. Y agregó que por eso Reino Unido vuelve a incluir a Colombia en una lista de una decena de países a los que se les vuelve a imponer el requisito. La minoría perjudica a una mayoría que podrá seguir viajando, por supuesto, a visitar a sus familiares, adelantar sus actividades comerciales y turísticas, pero ahora tendrán que pasar por el aburrido trámite de obtener una visa, dijo. Barreras aseguró que logró la ventaja de transición hasta el 24 de diciembre con el fin de que quienes tengan programado viajar para las festividades de fin de año puedan hacerlo. Ellos no tendrán necesidad de la visa, siempre y cuando demuestren que tenían ya sus tiquetes y sus planes de viaje. Los demás a partir de hoy seguramente tendrán que hacer el aburrido trámite de la visa para poder viajar, indicó. Fuentes de la misión diplomática colombiana en el Reino Unido confirmaron a Semana que esta decisión fue comunicada en una reunión entre oficiales de ambos gobiernos. La sanción para Colombia no fue aplicada a los demás países que en 2022 fueron beneficiados con la eliminación de la visa para sus habitantes. Hace pocos días, Reino Unido anunció que Perú pasa de no recibir visa a solicitar una autorización electrónica de viaje, que será obligatoria desde enero de 2025. Colombia recibió el mismo tratamiento que países como Jordania, Honduras y El Salvador, entre otros, que serán anunciados en el futuro. De acuerdo con el embajador colombiano, se seguirá luchando para que el país reconsidere la extinción de la visa. Al tiempo, se desplega una campaña en aeropuertos y a través de Migración Colombia para desincentivar las solicitudes falsas de asilo. Mientras no disminuyamos la tendencia exponencial de solicitudes falsas de asilo, es entendible que la política antimigratoria que ejerce una gran presión en Europa haga que esta docena de países se reimponga la visa y que vengan otros más a los que se les va a reimponer la visa para intentar evitar esa migración ilegal, sostuvo. Finalmente, el embajador asegura que las relaciones entre ambos países no se ven afectadas por la reimposición de las visas y que la comunicación entre el primer ministro Keir Starber y Gustavo Petro va por buen camino.